¿Sabías que esta película ha sido una de las más esperadas del año? ¿O que el actor y el director ya habían trabajado juntos hace más de dos décadas? ¿O que la película se basa en las cartas que Napoleón le escribió a su primera esposa, Josefina? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video hablaremos de la película de Napoleón, donde te contaremos 10 curiosidades y cosas que no sabías de la película Napoleón. Y que en estos momentos pues está en cartelera. Número 1 Napoleón no fue el título original de la película. En un principio se iba a llamar Kitbat, que significa mochila en inglés. El nombre se inspira en el dicho, hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado. Sin embargo el título pues tuvo que ser cambiado por Napoleón, que es más directo y más reconocible por el público. Número 2 La película se estrenó en el Salpleyel, en París, el 14 de noviembre del 2023. Una fecha muy significativa. ¿Por qué? Pues porque ese día se cumplían 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte, que falleció el 5 de mayo de 1821, en la isla de Santa Elena, donde estaba exiliado. Y con esto pues la película fue un homenaje al bicentenario del fallecimiento de Napoleón. Número 3 La película está protagonizada por Joaquín Fuenix, que interpreta a Napoleón, y Vanessa Kirwi, que interpreta a Josefina, su primera esposa. Ambos actores son muy conocidos por sus papeles en otras películas y series, como por ejemplo, Fuenix ganó el Oscar al Mejor Actor en su papel de Joker en el 2019. Una película muy recomendable para quienes todavía no lo han llegado a ver, así que si no lo viste, pues míralo. Y Kirwi fue nominada al Oscar a la Mejor Actriz por su papel de Marta en Fragmentos de una Mujer en el 2020. Además, Kirwi también interpretó a la princesa Margarita en las dos primeras temporadas de The Crew, la serie de Netflix sobre la reina Isabel II. Número 4 La película está dirigida por Ridley Scott, uno de los cineastas más prestigiosos y prolíficos de la historia. Scott tiene más de 80 años, pero no para de hacer películas. Solo en 2021 estrenó dos películas llamadas El Último Duelo con Matt Damon y Ben Affle y La Casa Gucci con Lady Gaga y Adam Driver. Además también, Scott ha dirigido películas tan famosas como Alien, Blade Runner, Gladiador, Marte y Prometheus, entre muchas otras películas más. Número 5 En la película Napoleón no es la primera vez que Scott y Phoenix trabajan juntos. De hecho, se conocieron hace más de 20 años cuando el actor interpretó al emperador cómodo en Gladiador. La película de Scott, que ganó el Oscar a la Mejor Película en el año 2000, Phoenix fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel de villano, pero lastimosamente no lo ganó. Y ahora Phoenix vuelve a interpretar a otro emperador, pero esta vez como protagonista. Número 6 La película se basa en las cartas que Napoleón le escribió a Josefina durante su relación. Napoleón y Josefina se casaron en 1796 cuando él era un joven general y ella una viuda con dos hijos. Se enamoraron perdidamente, pero su matrimonio tuvo muchos altibajos. Napoleón le escribió más de mil cartas a Josefina en las que le expresaba su amor, su pasión, sus celos, su frustración y su dolor. Algunas de estas cartas se pueden leer en el libro Napoleón y Josefina, una historia de amor, de Henry Hosey. Número 7 La película tiene una duración de 2 horas y 38 minutos, lo que la convierte en una de las películas más largas de Scott. El director es conocido por hacer películas épicas, con grandes escenas de batalla, vestuario, decorados y efectos especiales. Y Napoleón pues no podía ser una excepción. Y muestra la vida del emperador desde su infancia en Córceva hasta su derrota en Waterloo. Pasando por sus campañas militares, sus conquistas amorosas, sus intrigas políticas y su coronación. Número 8 La película tiene un presupuesto estimado de entre 130 y 200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las películas más caras de la historia. El coste se debe, en parte, a la recreación de las batallas históricas, que requirieron miles de extras, caballos, armas, uniformes y maquillajes. También se debe al rodaje en diferentes locaciones, tales así como Francia, Italia, Marruecos, España y Reino Unido. Número 9 La película ha sido producida por Apple Studios, la división cinematográfica de la empresa tecnológica Apple. Napoleón sería la primera película de Apple Studios que se estrena en cines. Y también la primera que se distribuye a través de Sony Pictures, que se encarga de la distribución internacional. La película también estará disponible en la plataforma de streaming de Apple TV+, en una fecha posterior al estreno en cines. Número 10 La película ha recibido críticas muy positivas por parte de la prensa y el público, ya que la película tiene una puntuación de 8.2 sobre 10 y un 91% de aprobación en Rodentomatos. Los críticos han alabado la actuación de Phoenix como Napoleón y la dirección de Scott y por supuesto el guión de David Scarpa. Y como también la música de Martin Pips. Y sin dejar de lado la fotografía de Darius Wolski, así como el vestuario de Han Tijates. La película también ha sido considerada como una de las favoritas para los premios Oscar del 2024. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Y si ya viste la película, pues hayas aprendido algo nuevo de Napoleón. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal, activar la campanita y también puedes dejarnos tu opinión. Ay, me olvidaba, pues también ya te puedes unir al canal para ver contenido extra que tenemos para ti. Y nos vemos en un próximo video de más curiosidades de películas, series, ya sean nacionales o internacionales. Yo soy Anthony J. Serna y nos vemos en un próximo video. O quizás en un próximo viaje.